Telemax presenta En tu cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es jueves de cocinar, rico Con taste boutique de carne, hoy vamos a preparar Tres variedades de sándwiches Para que los niños se vayan contentos a la escuela Y ahorita le voy a presentar los ingredientes Antes quiero invitarlos a que interactúe con nosotros Arroba Juan Ángel, B de Vázquez En Twitter, Fusión Juan Ángel En Facebook, www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Y en Youtube, el canal se llama Fusión Telemax Hay un número de WhatsApp Empieza a utilizarlo, 6623 495939 Me dice Que les preguntaba que si Que le ponen al lonche de sus hijos Para el regreso a clases Y me dicen, mucho amor Un sándwich pequeño o una quesadilla Un poco de fruta y agua Obviamente fue Victoria Salazar la que comentó esto Ahorita le voy a hacer un poquito de caso Victoria Salazar, nuestra nutricionista Un beso y un saludo para ella Loto Rodríguez dice, que rápido Si Loto, ya faltan tres semanas Y a la vuelta de la esquina está el regreso a clases Que buena pregunta Yo no encuentro que ponerles Hoy te voy a presentar Loto Lo que les vas a poner en el lonche Y les voy a presentar, antes que nada Esta lonchera que tiene historia Y la van a ver en pantalla Esta sándwichera De la época de Star Wars De la época de Volver al Futuro Sigue funcionando Y quisiera preguntarme ahorita ¿Cuántos sándwiches habrá preparado esta sándwichera? Todo el trabajo que tiene Que de hecho la tengo calentando desde hace como Acompañado a dos generaciones Tres generaciones esta sándwichera Y obviamente tiene un precio sentimental muy alto Y por eso continúa con nosotros Y ahora está en el programa Nada más prestada Por hoy Y es de doble sándwich Ya está calentando Muy bien Vamos a preparar Unos sándwichitos Y para todos ellos voy a ocupar pan integral Con el pan integral los niños van a tener más energía Y ya el trigo entero O las harinas integrales Proporcionan más energía Para que corran bastante en el recreo Un sándwich de estos Lo voy a hacer con esta delicia Que es un paté de carne Cuando Yo descubrí el paté de carne Cuando me sacaron las muelas del juicio El paté de carne de taste Y estuve consumiendo paté de carne Durante un mes más o menos Porque era algo delicioso Que satisfacía mi hambre Y aparte no necesitaba los dientes Para masticar Entonces Es un paté de carne De primera calidad obviamente Con su Mayonesa Mostaza Híjole Es delicioso Vamos a ocupar Salsa de tomate Para Pasta O para pizza ¿Sí? Necesitamos un poco de vainilla Para la versión dulce Mantequilla De este lado tengo queso crema Ya a temperatura ambiente Ya cremado ¿Sí? Para untarlo en el sándwich Queso manchego Por acá hay Queso amarillo Mermelada de chabashano Unos picles Unos pepinillos De este lado hay unas rebanadas De jamón de pavo Leche Evaporada Un blanquillo Mostaza Y de este lado tengo Una manzana Con estos ingredientes Voy a preparar ¿Sí? Un desayuno Bueno Tres desayunos suculentos Que se pueden llevar de lonche Los niños a la escuela Yo sé que muchos niños Se levantan muy temprano Y no quieren desayunar fuerte Y generalmente se toman Una leche O un jugo O un cereal Y a la hora del recreo Es cuando toman un alimento fuerte Entonces hoy les voy a presentar esto Vamos con Victoria Salazar Y regreso con ustedes Después de unos minutos Hola, buen día Soy Victoria Salazar Esta semana estaremos hablando De los trastornos alimenticios Y hoy hablaremos de la anorexia Quédese con nosotros La anorexia es una enfermedad grave Caracterizada por la pérdida nerviosa del apetito La persona decide voluntariamente No comer y se mata de hambre Llegan a perder la percepción de la realidad Porque no se sienten bien consigo Se miran en el espejo Y se perciben obesas Aunque se encuentren realmente en los huesos La reducción de peso extrema Provoca desnutrición Pérdida del ciclo menstrual Resequedad en la piel Uñas y cabello opaco Crecimiento de vello en el cuerpo Retención de líquidos Estreñimiento Problemas digestivos Y anemia Se reduce la presión sanguínea El pulso y la temperatura corporal Y al final llega lo inevitable La muerte Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará toda la vida Vamos a empezar con el primer sanduichito Mire Voy a poner Mantequilla en el pan Si usted va O tiene familiares en Estados Unidos Que vienen con frecuencia En Estados Unidos venden una mantequilla Que viene en spray Que está hecha de aceite de oliva No tiene colesterol No tiene grasa Y transfiere mucho sabor Luego voy a voltear el pan Y voy a agregar Que ahorita dije Katsu en lugar de No, que dije Mostaza en lugar de katsu Me dijeron que si tenía Una dislexia Alimenticia Mi hermano tenía Una dislexia alimenticia Que le decía chorizo Al queso Y queso al chorizo Yo ahorita Me acordé de eso Cuando le dije Mostaza a la katsu Bueno Voy a voltear Las otras también Les voy a poner Esto va a tener sabor A una pizza Más o menos Por aquello De que Danielita Quien es propietaria De esta Sanduichera Me dijo que hiciera Viro pizzas Voy a agregar Jamón Unas dos rebanadas De jamón Queso Y esto va A la sanduichera Vamos a un corte comercial Y regresamos Rapidísimo Ya regresamos Estoy Aparte de mechudo Estoy observando Es que Siempre en casa Tenemos aparatos Que nos han acompañado Durante Casi toda nuestra vida En mi casa En San Pedro La Cueva Hace apenas Como dos años Mis papás Cambiaron el refrigerador Ese amarillo Así Que era Parecía Ropero Este Porque tenía Un Un lazo sentimental Muy grande Y lo cambiaron No Porque Dejara de funcionar Lo cambiaron Porque alguien De la Comisión Federal Lo convenció De mi papá De que Iba a ahorrar Mucha luz Y fue cierto Cuando cambió Por el nuevo refrigerador Pero así hay cosas En las casas Que tienen Un lazo sentimental Muy grande Y esta sanduichera Es una de ellas Muy bien Tengo aquí Unos sándwiches Que tienen Mantequilla por afuera Por dentro Tienen Queso manchego Salsa para pizza Jamón Y listo Y esta cosa Que está aquí Es lo que ayuda A apretar el sándwich Entonces vamos a A apretarlo Y cuando ya Se ponga El foquito De Listo En En verde Ya van a estar listas Luego Vamos a hacer ahora La versión Dulce Si Y para la versión dulce Voy a ocupar Un blanquillo Si Y luego Al blanquillo Le voy a Dar unas Agitaditas Le voy a agregar Vainilla Un buen chorro De vainilla No mucha Porque amarga Leche Es leche Evaporada Y tenemos música Para irnos preparando Para el fin de semana Y esta canción No tiene que ver Nada con los niños Pero si tiene que ver Con los papás Creo que es el último trago Vamos a hacer un sándwich De pan francés Mire Ahí va No puedo soportar La idea de abrirlo Antes de que esté Entonces Vamos a hacer otro ratito Vamos a hacer ahora La versión De un sándwich Francés Y este sándwich Voy a ir poniendo Aquí en este plato Voy a montar los sándwiches Este sándwich Que ya está casi listo Miren nada más Ya Ya quiero darle la mordida Pero tengo que esperar Que se enfríe Yo creo que con gusto Los niños van a esperar Con gusto van a esperar Los niños El recreo Cuando Usted les haga Un platillo como este Los ingredientes De primera calidad Los va a encontrar Solamente En taz de bucudis De carnes Recuerde que no es Una carnicería Si Si no es Una tienda completa Una boutique De ingredientes De primera calidad Y ahí tenemos Ahora si El último trago Estamos escuchando A La Santa Cecilia Acompañada por La excelente voz De Eugenia León Queso crema El queso crema Hay que sacarlo Del refrigerador Y a cremarlo Un poquito Para que pueda Untarse de esta manera Sin romper el pan Si Un nutriólogo Hace muchos años Me comentó Que uno de los quesos Que tienen Más permiso Para ingresar A nuestro estómago Cuando estamos a dieta Es el queso crema Si Y aquí arriba Le voy a agregar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ¿Qué pasa? Mermelada La mermelada Va a impedir Que la manzana Se oxide ¿Sí? Ahorita que toque La manzana ¿Sí? No aguanto las ganas De chuparme los dedos En serio Pero luego me Me crucifican Cuando hago Eso cuadro Ahora Vamos a sumergirlos En huevo Con vainilla Y leche Y los voy a poner Aquí Y vamos a cerrar Están tan gordos Los sándwiches Que estoy Haciéndolas sufrir Podemos agregar Exactamente Me preguntan Si podemos agregar Canela A la preparación De hecho Podemos agregar Hasta azúcar Sin embargo Va a ser una madera Al momento Que agregamos azúcar Y aparte Se nos va a quemar Pero aquí En esta mezcla Podemos agregar Canela Nuez moscada Etcétera A ver Vamos a ver Miren nada más Sácate todavía Ahora Voy a ir limpiando Esta parte Porque Tenemos que hacer Otro salado Quiero aprovechar Para enviar saludos A las personas Que nos Que nos sintonizan Y quiero Aprovechar también Para enviar Un agradecimiento A la Sociedad Mexicana De Parrilleros Capítulo Sonora Y a la Sociedad Mexicana De Parrilleros Nacional Por la invitación Que emision llegar Para ser juez Del Campeonato Nacional De Grill Master Por ahí nos vamos a ver En Monterrey Y ya voy a preparar Estómago, cuchillo Y tenedor Nos vemos Vamos en un corte Estamos preparando Tres variedades De sándwiches Usando una sándwichera Que tiene Mucha historia La misma De la Conquista Chabelo era niño En ese momento Y estamos haciendo Unos sándwiches Aquí está el director Esperando uno De esos sándwiches Unos sándwiches Para el regreso A clases Cortesía De Taz De Boutique De carnes Y los ingredientes Están en pantalla Ocupamos Dos rebanadas De pan integral Dos rebanadas De jamón de pavo Dos rebanadas De queso manchego Tres cucharadas De salsa Para pasta O para pizza La salsa Que viene preparada Ya Dos cucharadas De mantequilla Es el primer comensal Él es el director general Ocupamos también Para la otra versión De sándwich Que es el sándwich francés Que es un pan francés Convertido en sándwich dulce Con queso crema Vamos a ocupar Dos rebanadas De pan integral Un huevo ligeramente batido Mediante leche evaporada Dos cucharadas de vainilla Cuatro cucharadas De queso crema Cuatro cucharadas De mermelada De chabacano Y Cuatro rebanadas De manzana Híjole Y para el otro El último El que vamos a preparar A continuación Ocupamos Paté de carne Una rebanada De cazo amarillo Dos cucharadas De catsup Y cuatro rebanadas De pepinillos Miren nada más Miren nada más Ya tenemos ahí Dulce Salado Quiero enviar saludos Para Me dicen saludos Para mi abuelita Que siempre mira Tus recetas Pero no pusieron De quien era Bueno saludos Para la abuelita De Esta persona Que nos está escuchando Un abrazo Y un beso También para Ernestina Los Tunó De Ciudad Obregón Dice Estás promocionando La música O la receta La música No deja Escuchar la receta De por sí Estoy sorda Me dice la señora Le mando un abrazo Vamos a poner más atención Vamos a bajarle poquito A la música Es que Cocinar Sin música Me parece Un poco extraño Entonces Por eso siempre pongo música Y recomiendo algo En el programa Podías preparar Un postre Con leche frita Con leche frita Señora Sally Hernández De Ciudad Obregón Voy a investigar eso Sally Un saludo Saludos a Juan Ángel Y a Jesús Mateo Que siempre está conmigo Viendo tu programa De Rosa Villa Rosa Villa Será mi Yo tenía Una Bueno tengo una buena amiga No nos preguntamos tanto Ya estamos en la preparatoria Entonces era si No sé si será ella Si es ella Va también el abrazo Con mucho cariño Y si no también Vamos a poner En ese En ese sanduchito Paté De carne Este paté Lo encuentran En Tasturti De carnes Y está hecha Con grasa Con carne Sin grasa Lo cual lo hace Excelente Y tiene muchísimo sabor Lo cual lo hace Excelente Para todos los niños Usted no ha empezado Bien el día Si no lo ha empezado Bien Le recomiendo que Se prepare Una buena taza De café Y que mejor Si es una taza De café Con bate El mejor café El grano verde Tostado Al estilo Sonorense Y ahora Con Una versión gourmet Que es esta Ahí está Una versión gourmet Que tiene Un grano selecto Utilizando la misma Técnica de tostado Y además Capturando esa tradición Del sabor Sonorense Busca Café Combate Es Sin duda El mejor café Café Combate De rico aroma Café Combate La gente toma Café Combate Es el mejor Es exquisito Es superior Por eso Todo Da una voz triste Si no es combate No es buen café Café Combate Hay uno solo Ese es el bueno Fin la noche Luego Para darle un toque De Empatía Con el paladar De los Pequeños Le vamos a poner Katsu Que es uno De los ingredientes Que Muchos niños Aman Y otro que también Bueno Yo me acuerdo mucho De niños Con los picles Le voy a poner unos picles Y de hecho Todavía los sigo Los sigo adorando Ya de grande Y voy a agregar Bueno voy a dar una limpiadita A esta Sandwichera Se derramó Un poquito De De Mengambre Y vamos a Sellar Aprovecho para mandar Saludos a las personas Que se han comunicado Vía Facebook Betty Quintana Gracias Marcela González Tapia Hay transmisión En vivo por Facebook Hoy no hay transmisión En vivo por Facebook Este Sin embargo Marcela Vas a poder ver La receta En función Juan Ángel Más adelante Iracema Ruiz López Dice Yo acompañaría la Pechuga que hiciste ayer Con un rico puré de papa Unos vegetales Salteados de mantequilla Martita Castro Qué rico El pozole de trigo Este pozole de trigo Ha tenido Yo creo que ha sido Una de las recetas Más exitosas El pozole de trigo Que preparé Hace Tres años ya El 11 de agosto Hace tres años Que la preparé Ha sido compartido 17 mil veces Y es motivo De mucha discusión Porque dicen Que le falta La calabaza La zanahoria Y demás Sin embargo El pozole milpero Es el que lleva Calabaza Repollo Y demás Este es un Pozole de trigo Básico Un pozole Pobre Sí Dice Rita Castillo Pacheco Qué rico Lo que estás preparando Alejandra Cohen Muchas gracias Por tus comentarios Buen provecho A A todos los del staff Dice Magda Portela Gracias por sus comentarios Angie Mendivel También gracias Por sus comentarios Nos tenemos que ir Esto ya está listo Mira nada más Recuerde que si quiere Tener fruto y verdura De calidad Busca comestibles Maldonado Que se puede convertir En su proveedor De éxito Para su negocio Nos tenemos que ir Yo voy a retirar Estos sanduichitos Están muy calientes Están tutu Y ahorita Y nos vemos mañana Con un pastel de tres leches